Daily Remix, Kanak, Kea, Davus y Neopistea. Mmm, qué rico. Solo te puedo decir, mmm, qué rico. Si estás viendo esto en YouTube, pégate un buen like, suscríbete si aún no lo estás. Y mi chat, si anda de buena onda, que espero que sí, os van a pegar un tremendo saludico ahora mismo. Díganle que se suscriban, que está la cosa flow. 50% de gente que ve mis vídeos está suscrita y 50% no. Tío, qué broma es esta. Raxon, 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 Río. Qué bien te queda esta intro, Neo. Que sepas, Kanak, que tu tema original lo he escuchado, por esto estoy haciendo esta relación. Si no, no lo haría, te lo prometo, eh. Eso es un facto que te tengo que soltar ahora mismo de corazón. Quien no sepa quién es Kanak, bueno, yo llevo reaccionándole y, bueno, hace bastante tiempo también que no le reacciono, ¿no? Pero he hecho varias reacciones suyas en el momento en el que para mí tenía una pizca, una esencia espectacular. Luego sí es verdad que le perdí un poco la pista, pero luego volví a encontrársela, pero no reaccioné en ese momento. Y ahora ya obviamente vi esto que me apareció en recomendado y es lo primero que quería hacer hoy. Sinceramente, es de las primeras cosas que quería hacer hoy. Estoy pensándote, aunque no se note. Les gracias a tus amigas si ni me conocen. Te avisé, esto es algo daily. Mi vida es complicada, va de 12 a 12. Pensé que ya sabía, no tengo relojes. Mi vida es complicada, va de 12 a 12. No hay nada encima de esto, no hay que lo negociar. Te avisé, esto es algo daily. Sigues teniendo. Hermano, estás recuperando algo que yo te vi en el principio, pero en otra onda, ¿sabes? En otra película, completamente diferente, ¿sabes? En otro plano astral al que estábamos hace X tiempo. Todo a base de curro. Y esto yo digo perfectamente que es un chaval que se lo ha currado, ¿sabes? Que está aquí porque ha trabajado. Ya sé que mi mente hoy no esté aquí. No quiero más quejas, menos amas. Si solo son torturas que nos sanan, yeah. Perdón si no te hablo, baby, estoy en hustle. Estoy pensándote, aunque no se note. ¡Qué buen beat! Les gracias a tus amigas si ni me conocen. Te avisé, esto es algo daily. Está muy bien esa lírica, pero el beat, hermano, te atrapa, ¿eh? Con esas ondas, vas vibrando. Mi vida es complicada, va de 12 a 12. Pensé que ya sabía, no tengo relojes. No hay nada encima de esto, no hay que lo negociar. Te avisé, esto es algo daily. Yo te avisé, esto es algo daily. La sangre caliente por el corazón frío. Vale, este es Davos. Es un artista que casi que no he escuchado, ¿eh? Es demasiado todo lo que invertí. Como para ahora, vértelo for free. Y te juro que me encantaría verte ahora. Odio la idea de pensar en que te quedes sola. Y aunque yo trate de explicarte, no me da ni bola. Discutimos todo el tiempo hasta después de un hola. Mmm, discutimos todo el tiempo. Trate de explicarte, no me da ni bola. Discutimos todo el tiempo hasta después de un hola. Mmm, esta mamá me preguntó por vos. Y eso me dolió, le prometí que era nuestro paso. Porque el amigo no es querer mi mejor versión. De todo el mundo le mentís contando tu versión. Nana, me tiene loco. No sé cuál es su métrica, por dónde va. Va fluyendo la base, pero de manera descomunal. O sea, ni yo mismo sé en el momento en el que este tío lo está reventando tanto. ¿Qué dices, bro? ¿Qué dices, bro? Mi vida es complicada, va de 12 a 12. Lo que estáis escuchando por ahora, ¿os gusta o no os gusta? Pensé que ya sabía, no tengo relojes. No hay nada encima de esto, no hay quien lo negocie. Te aviseis, girl. Se pegan estos facas y no somos friendly. Baby, yo te dije que esto era daily. ¡Oh, oh, oh! Es que este tema va de entradas. La cuestión va de entrada. ¿Quién entra más duro aquí? Pero mañana yo te veo, maybe. Te busco en el Vinny. Pa' llevar te ofendí. Si tú madre quieres nieta. Te busco en el... Hoy, pero mañana yo te veo, maybe. Te busco en el Vinny. Pa' llevar te ofendí. Si tú madre quieres nieta, yo to' una Vendy. Pero ahora estoy vaciando casi sin dormir. Es que ese beat con esas ondas y encima la haces paradita justa, me metes el bajo. Es que voy volando. Ahí no me haces paradita porque ya sabes que el flow va a direct. Qué bueno, hermano. La producción de este tema es goz. Cuidao, 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 cuidao. Little Tony, tírale, hermano, sin miedo. Vamos pa' allá. Seis meses en Madrid. No sé si tengo tiempo pa' ti. ¿Cómo, cómo? Qué bien, hermano. Son artistas en los que yo de primera no diría ni de coña que quedan aquí bien. Pero lo están adaptando de tal manera que hasta Neo, que para mí es un artista donde tiene que ir en pista. Tío, que realmente... Bueno, lo he visto en bastantes cositas, ¿no? Pero realmente en cositas locas. Pero no un beat así tan tranquilito, hermano. Pensaba que iba a entrar, lo iba a descabronar. Pero no, no, no. Está siguiéndose el flow. Qué bueno que se adapten, tío. Voy en busca del dinero, pero a Meco, que te espero me gustaba más. Con pinta de cabaret. Que no voy a parar. Vos tenés que entender que lo voy a... No ve, esta parte del beat era para Neo. Exacto. Canak, orgullo, hermano. No te puedo hacer otra cosa, la verdad. No hay nadie encima de esto, no hay nadie que lo negocie. Qué bueno. Para mí, Canak ha seguido la rama que teníamos en Daily. Que ha marcado para mí la diferencia adaptándose a un beat que ni de coña creo que lo haría de normal. Y el que ni de coña creo que se iba a adaptar así, ha sido Neo. Así que todavía me quito más el sombrero. Pero con Davos, ojo a eso. Ojo a eso porque ha sido de los artistas que para mí me han sorprendido más en este junte. Vea mi chat, que yo os vea hoy con ese sazón que yo os quiero. Nota ahora mismo para este tema. Voy a poner aquí claramente un junte necesario, ¿eh? O sea, a mí es uno de estos temas que yo voy a coger. Voy a poner esto, ¿vale? Y con las mismas voy a venirme aquí a Spotty. Lo voy a buscar porque así se puede buscar. ¿Veis cómo lo busco, no? ¿No? Estáis observando perfectamente como lo estoy añadiendo a un sitio, ¿no? Pues ese sitio es la playlist de este nuestro canal. Así que ahora mismo estás cogiendo pequeño travieso o pequeña traviesa y vas a buscarla. ¿Vale? Porque ahí te estamos esperando todos. ¡Uy! La silla. Por favor, vete a buscarlo. Te lo pido por Dios. No me falles. Te quiero. Gracias. Je, je, je.